Y muy buenas a todos, bienvenidos al canal en un video más Amigos, estamos de regreso al canal, estuve ausente dos semanas, dos semanas ¡Ay! Sin subir video Es porque he estado bastante ocupado y también para despedar tantito la mente Y pensar en nuevas ideas para el canal y pues estamos listos de nuevo Ahora sí, se viene contenido buenísimo amigos, buenísimo, buenísimo Se me vino a la cabeza unas ideas buenísimas Este muchacho me llena de orgullo Así que estos videos que vienen, uy, va a estar buenísimo amigos Suscríbete, suscríbete si eres nuevo por aquí en el canal Suscríbete de una vez porque lo que se viene es bueno, ¿vale? Más bueno de lo que ya están los videos anteriores que hemos tenido Estamos aquí en el río, miren Este es el río del que vieron cuando estaba inundado Mucho, 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 como casi una semana de lluvia ya Una semana y media y mira cómo está el río Este es, este es, miren nada más Aquí viene Bonnie, bonita, hola guapa Y aquí está Mico, chico, 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 aquí Y nada más, este es el río que estaba inundado cuando vinimos Hace, ya el año pasado ya Ya el año pasado vinimos Cuando hubo inundaciones, miren así está Y vamos a ir allá en el puente Pero hay gente Ay, está bien frío Hay gente bañándose Porque traemos a los perros Luego, luego son muy delicados Ay, tiene perro, dicen Por eso vinimos hasta abajo Para que no se queden Los amigos que están allá arriba Me iba a tirar del puente Pero pues no se puede Un próximo video me tiro del puente O si no allá Allá hay un Una cascada Como una cascada Y igual pero hay que ver Si sigue así Aquí está Bonnie Es la primera vez que viene Bonnie aquí Tiene miedo, mira Hondo, eh Aquí está hondo el río Mira nada más Ahorita me voy a inventar un clavadito en un ratito Yo estoy, bueno, tirándome en clavado Van a ver, soy profesional, chavo Sí Está muy, está muy frioso La luz natural Mira cómo me da Vamos a hacer exploraciones en el bosque En verdad no les voy a dar spoiler Porque si les digo Porque si les digo No van a ver el video Así que esperenlo Ay, aplasté una espina Así es Voy a ir solito, solito Van a esperar ese video Sin miedo, sin miedo Pura exploraciones En el bosque vienen ahora Ahí estoy todo blanco, miren Estoy muy blanco, mira Mi cara Estoy muy blanco, mira Parezco Parezco Que estuviera pronunciado Bonnie ya siente frío Pero este peludo No siente nada de frío, eh Este peludo no siente frío Miren, miren Él sabe cazar Pez Si lo meteremos Más para allá Va a sacar pes Va a cazar un pescado, eh Despacio 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 No lo soltamos Porque si lo soltamos Uy Se van a ir Quien sabe dónde Y Bonnie cuando se cansa Ya no puede nadar Ay Ya no puede nadar Bonnie si se cansa en el río O sea Aquí Por ejemplo Si se tira aquí Pongamos que se vaya Hasta allá Más allá Pero si se queda media Así ya no puede nadar Se cansa rápido Mi Ya siente frío Hola bonita Vaya bello Chico Chico Todos dicen que es ciego No hago el Nico Tampoco el Nico Jejeje Ah, nos despacio Tampoco Ay Luna Hay Luna Bonita Hay Luna siempre Ay lunita Boni, chico Chico No quieren Bueno, vamos a tomar un refresquito Un jugo del valle No es que pronocionemos Pero eso vamos a tomar Y un paquetazo Vale, ya, primera vez que vengo a Flades Con su figura Mis ojos, mis ojos Lo que se junto El 2020 a finales de año No estamos grabando mucho Este, porque no tenemos Quien grabe, no quiso venir El Brian, está bien flojo Este Brian no quiere venir Por eso, por eso, pero vamos a grabar Lo que podamos Estar aquí mientras nos refrescamos Tantito, vale, vamos a servir El refresco Catatrofes ¿Cómo es? Catatrofes Cacatá Ve Eso si quieres, eh Eso si quieres, chicos Ahí está, eso si quiere, eh Vente, preciosa Ella es muy especial Es que no come cualquier cosa, eh ¿Ves? En serio que no come cualquier cosa Este si le vale Vamos a venir a acampar aquí, amigos En un video de estos Yo una vez se les aviso Que vamos a venir a acampar allá Sale Este canal ya se va a dedicar Más a eso Y algún contenido variado por ahí Pero enfocado más, 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 más A explorar en los bosques Mira la grasa Aquí está mi Bonnie Aquí está el chico Aquí estamos refrescándonos tantito Bonnie no come cualquier cosa Como ya ven A ver, miren, miren, miren Les voy a, le voy a dar su sabrita Le voy a dar su sabrita Con Bonnie Bonita El chico así come, eh Miren En la naturaleza, eh Paisaje buenísimo Y ya me lastimé el pie No se alcanza a ver Pero me lastimé el pie Allá donde fuimos antes Al empezar Me aplasté la espina Creo que se quedó la punta De mi pie ¿Verdad Bonnie? Con un poco pelo de pelo Bonnie Guapa Es muy cariñosa y muy bonita Pero yo llegué a su perro Ya me da miedo Realmente no pudimos grabar mucho Esto es solo como una presentación Nada más Ya estamos de regreso al canal Así que pues Dale like Ya nos vamos a la casa Vamos a recoger la basura Que trajimos Porque no queremos tirar basura Cuando vengan al río Lleven su basura Amigos No sean como esa gente Que Ay No sean como esa gente Irresponsable Que viene Tira su basura Tira su basura Al río No hagan eso amigos Hay que recoger la basura Lo que traigan Llévenselo a su casa Pero hay que cuidar El ambiente El ambiente El ambiente ¿Vale? Así que vámonos A la casita Ya se quieren ir Mis perritos Mira Bonnie chico Chico Eso Ya se quieren ir Ya siente frío Bonnie Bonnie Es muy delicada Es muy Muy fresita La Bonnie Jejeje Bueno Adiós Río Nos vemos pronto Porque si Aunque no sea El único río Que vamos a visitar Vamos a explorar Otros ríos Y bosques A acampar Gala madre El contenido Que Nada se le imagina Hasta yo estoy Sorprendido De las cosas Que voy a hacer Hay que subir Las escaleras Vámonos Chiquito Despacio Bonnie Despacio Despacio Chiquita Miren Lo que hace La gente Que viene A bañarse Hay algo Hay algo Que huele Aquí Por eso Andan Inquietos ¿Verdad Bonnie? Siente frío Allá Quédate Ya vamos a ir caminando De allá venimos De allá De arriba Ahora si Nos vamos a casa La Bonnie Está desesperada Miren como camina Vámonos Vámonos A casita Amigos Hasta aquí Nos despedimos El día de hoy Suscríbete al canal Si eres nuevo por aquí Nos vemos en el próximo video Bye 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 Que tengan un buen día Y una excelente semana Vamos a estar subiendo ya videos Nuevamente Ya como dije Ahora si Más activos Que nunca Vale vale Bye Buen día Buen día